¿Qué es el tema de los prejuicios? De eso, de prejuicios. Y los prejuicios nacen de una cierta seguridad en nosotros mismos y en nuestra manera de ver las cosas que sobrepasa los límites de la humildad. Y entonces caemos nosotros en una arrogancia. Los prejuicios nacen de una actitud arrogante, diría yo, porque no nos permite reconocer que también nosotros nos podemos equivocar como los otros tienen derecho a equivocarse. Que los otros son diferentes no tienen que ser como nosotros, no tienen que caminar a nuestro ritmo, no tienen por qué avanzar de la misma manera porque somos diferentes. Y Dios que es paciente, pues sabe también cómo sobrellevarnos a cada uno. ¿En qué sentido hablo yo de los prejuicios? Cuenta una historia que alguna vez dos monjes que tenían prohibido tener ningún contacto con mujeres tuvieron que salir de su monasterio para ir a cumplir una tarea a otro convento o a otro monasterio. Y en el camino llegaron a un río que tenían que atravesar para llegar al otro convento. Al llegar a la orilla del río se encuentran a una mujer y la mujer no hallaba cómo pasar. Tenían que badear el río, pero tal vez los hombres son más seguros que las mujeres en ese sentido, se sienten más fuertes y más seguros. Y entonces uno de los monjes se ofreció a llevarla sobre sus hombros. Su compañero quedó sorprendido. ¿Cómo vas a hacer eso? Nos está prohibido hacer ese tipo de cosas, entrar en contacto con mujeres. El otro en libertad tomó a la mujer sobre sus hombros, la pasó de un lado al otro del río, de una orilla a la otra. Y mientras lo iba haciendo, el otro lo iba juzgando. ¿Cómo estás haciendo eso? Estás cometiendo una falta grave, estás cometiendo un pecado, le estás fallando a la comunidad, etc. Y seguía y seguía martillando mientras el otro en silencio pasaba la mujer hasta la otra orilla del río. Una vez llegaron a la otra orilla, el hombre bajó a la mujer de sus hombros y siguieron ellos dos su camino. En el camino, el otro seguía recriminándole. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Cómo te parece que vas a hacer algo que va en contra de nuestros principios, de nuestras normas, de nuestras leyes? Y lo llevaba así un buen rato hasta que el otro monje, el que había llevado a la mujer sobre sus hombros, le dijo, mira, yo hace más de dos horas que bajé a esa mujer de mis hombros y tú todavía la llevas en tu cabeza. Es decir, que andamos nosotros prejuiciados. El otro monje ni le había puesto nada de maldad a la situación de llevar a la otra mujer sobre sus hombros, mientras que el otro estaba juzgando eso como una situación pecaminosa o errónea. Somos nosotros los que muchas veces creamos en nuestra mente y en nuestro corazón cosas que realmente el Señor no está juzgando como pecaminosas. De tal manera, mis hermanos, que los invito a la humildad, los invito a la sencillez. Cuidado con los prejuicios, porque cuando tú juzgas a alguien, cuando tú estás tildando a alguien de malo o de que está haciendo las cosas mal, tú mismo estás justificando tu vida, te estás creyendo bueno. Y recuerda que el Señor vino para salvarnos a todos, porque todos somos débiles y porque todos tenemos pecado. Y a ninguno nos ha llamado a ser jueces de nadie. El Señor nos puso en el mundo para amar, para servir y para ayudar a los otros a ser mejores. Y si tú estás lleno del Espíritu del Señor, ten la certeza de que nada ni nadie te puede quebrantar esa fe, nada ni nadie te puede apartar de los valores del Evangelio. Más bien, ama. Y esas personas que necesitan conversión podrán encontrar ese camino a través de tu actitud tranquila, sencilla y humilde. Gracias. 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 Gracias.